Gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Chía, por medio de un registro de allanamiento, se desmanteló una banda delincuencial compuesta por ocho ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes fueron capturados en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico, porte ilegal de armas de fuego y estupefacientes. Al respecto, habló el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el coronel retirado, Wilson Alavi. Bueno, muy buenas tardes para todos los seguidores del Canal 8. Gracias, Victoria. Esta es una estrategia articulada en cabeza de nuestro alcalde, señor licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, del secretario de Gobierno, doctor Edwin Torres. Desde la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en articulación con las autoridades judiciales de nuestra Policía Nacional, el Distrito Número 8, la Estación de Policía de Chía, se vienen haciendo unos trabajos muy importantes con el fin de desarticular estas bandas dedicadas al microtráfico y al hurto de elementos como lo son las bicicletas y los celulares en nuestro municipio. Por eso es que se está presentando un resultado bastante importante donde se desarticuló una banda dedicada al microtráfico, donde se incautó una cantidad importante de estupefacientes y algunos elementos que habían sido hurtados. Esto con el apoyo de las autoridades judiciales, específicamente la SIJIN, las unidades de inteligencia de nuestra Policía Nacional, la CIPOL, y por eso hoy día estamos mostrando este resultado. Quiero manifestarle o recomendarle a la ciudadanía que sepan a quién le están arrendando. Estos inmuebles donde se encontraron estos elementos pueden ser objeto de una extinción de dominio. Entonces, por eso invitamos a la ciudadanía a que sepan a quién le están arrendando, ya que es muy importante saber quiénes están viviendo en nuestros inmuebles, porque el directo responsable de lo que se encuentre en una vivienda no es el arrendatario, sino la persona que arrienda. Por eso es importante conocer esta normatividad. Dice que esta investigación y el trabajo de inteligencia adelantado por la Policía Nacional duró bastante tiempo. Sí, Victoria, este es un trabajo que no es de la semana anterior, esto lleva un tiempo prudencial. Estos trabajos de judicialización requieren de paciencia, requieren de seguimiento y hay muchos otros trabajos que están en desarrollo que próximamente se van a mostrar estos resultados tangibles. Resaltó que la ayuda de la ciudadanía es fundamental, pues todos debemos velar por la sana convivencia en la ciudad de La Luna. Por eso es importante que sigan denunciando, que sigan aportando información, estas informaciones que se reciben por todos los medios de obtención de información que tiene la administración municipal. Esa información se les entrega a las autoridades judiciales de nuestra Policía Nacional y ellos muy juiciosos hacen estos trabajos para poder estar mostrando estos resultados tangibles, tan importantes para el municipio. Por otro lado, el comandante del Distrito 8 de Chía, el mayor Jonathan Peña, se refirió al trabajo adelantado por parte de la Policía Nacional. Bueno, Victoria, un saludo especial, un saludo para todos los televidentes, contarles que en este trabajo articulado con nuestra Policía Judicial Sijín del municipio de Chía, se vino haciendo seguimiento a una banda de expendedores de sustancias alucinógenas, una banda que también se lucraba con el hurto de bicicletas y el día 10 se logró realizar de este mes, se logró hacer un procedimiento de allanamiento en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, en el cual generó siete capturas de unos ciudadanos, todos extranjeros, y la aprehensión de otro menor extranjero en el mismo sitio, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía. En este importante allanamiento se encontraron más de 400 dosis de bazuco, las cuales estaban siendo redistribuidas o reempacadas para ser comercializadas. Tenían en este punto un predio, una casa de tres pisos en el barrio La Lorena, donde estos sujetos, de acuerdo a ese seguimiento y de acuerdo a esas pruebas llevadas a la Fiscalía, emitieron esta orden de allanamiento, la cual permitió la captura. También en este registro de allanamiento se encontró lo que fue un arma traumática tipo revólver, la cual era utilizada por estos delincuentes para atracar a la ciudadanía, especialmente bicicletas, que era lo que comercializaban, se realizó la incautación también de más de seis bicicletas en este predio. Asimismo, se logró la incautación de una granada de fragmentación, la cual se encontró en este sitio, y se incautaron también algunos otros elementos que utilizaban estos delincuentes, como la gramera, que era utilizada para pesar esta misma sustancia alucinógena, y también fueron puestos a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación, esto con el fin de seguirle cumpliendo en este compromiso que hizo el señor alcalde, Luis Carlos Segura, una vez inició su periodo de gobierno, donde nos reunimos con las comunidades y acordamos darle o trabajar muy fuerte y ser muy contundente con estos puntos de expendio de sustancias alucinógenas. Decirles a aquellos dueños de los predios, como en este caso que no tenían contratos de arrendamiento, este es un caso que muy posiblemente se va a llevar a la Fiscalía de Extinción de Dominio, y la Fiscalía de Extinción de Dominio entrará ya a llevar esta investigación contra los propietarios de este predio. Así mismo es un llamado a todos los habitantes de nuestra comunidad, ya les he dicho en diferentes ocasiones, con estas capturas completamos más de 60 capturas por microtráfico este año en todo el municipio, y cada vez que se haga un allanamiento y se ingrese a un inmueble, en los cuales no exista un contrato, en los cuales siga existiendo esa desinformalidad para arrendarle especialmente a estos extranjeros, sin verificar antecedentes, o a estas personas que se capturen en estos predios, inmediatamente el predio será puesto a disposición de la Fiscalía para que en esta extinción de dominio entren a determinar precisamente la situación jurídica de este bien. En la gran mayoría, pues, todos los casos terminan despropiando del bien a aquellos propietarios donde permiten que este delito continúe, como es la venta de estupefacientes, que pues tanto daño le hacen a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes, a los adultos en nuestro municipio. Seguimos en este trabajo articulado con nuestra alcaldía municipal y nuestra policía judicial, nuestro personal de inteligencia, para lograr llegar a todos esos puntos, que la gente denuncia constantemente, que son puntos de expendio de estupefacientes. Tiene un trabajo algo un poquito dispendioso, ellos llevaron más de cuatro meses en esta investigación, pero pues en el momento de los resultados son contundentes y nos permiten darle la tranquilidad a toda nuestra comunidad del municipio de Chía. Dice que continuarán con los operativos junto con Migración Colombia, sin embargo, resalta la importancia de ser buenos vecinos y seguir denunciando cualquier conducta sospechosa. Sí, es importante eso, Victoria, porque ustedes como vecinos son los que se dan cuenta de los movimientos de estos jóvenes que salen a alta hora de la noche, que ingresan o llegan muchos, especialmente las características de estas casas es que a diferentes horas del día llegan los jóvenes, tocan las ventanas, les entregan las bolsas de, en este caso de bazuco, ellos entregan el dinero y de esa manera pues se convierte, digamos, en este punto de distribución de droga dentro del municipio y que no lo podemos permitir nosotros como vecinos porque eso, si nos vamos a otras ciudades o a otros municipios, es lo que ya le llaman esos puntos de ollas que ya después nadie podrá ingresar o transitar por el frente de estas casas porque estos delincuentes pues se toman el poder en un municipio o en una vereda. Entonces es importante el llamado, ahí se incautaron también unos celulares, algunos de ellos también figuraban reportados como hortados, pero en los celulares se logra precisamente con este trabajo investigativo de nuestra Sijin, ven la ruta como también les piden estas drogas a domicilio y pues utilizaban estas mismas bicicletas, en algunos casos motocicletas, para distribuirlas en algún punto, en sustancias más pequeñas, para en el momento de ser requisados pues no despertar esa sospecha de la autoridad y poder ser judicializado. Entonces es muy importante esa denuncia ciudadana, por favor, cada vez que se vea esto, inmediatamente, si no queremos dejar nuestros nombres y demás, un documentico dirigido a la estación de policía, la cual inmediatamente le entregamos a nuestra policía judicial y ellos con inteligencia se encargan de hacerle seguimiento precisamente a estas casas y poder judicializar a todos. Requiere orden que cuando hay una orden de allanamiento y se encuentran estas personas, se encuentra el delito, como en este caso en flagrancia, estar empacando esta droga, inmediatamente se genera la captura de todas las personas que están al interior de la casa. Entonces, muy pendientes por favor a eso y estar denunciando de manera oportuna para así seguir haciendo nuestro municipio, uno de los municipios más seguros del país. ¡Gracias!